Cada vez que entres al baño, siéntete como si acabaras de salir de la ducha. Usa los pañitos húmedos íntimos nosotras. Son biodegradables con tela libre de plástico. Más suaves con tu zona B y el planeta. Tienen pH balanceado e ingredientes naturales que protegen tu zona B. Para nosotras, nosotras. Más suaves con tu zona B.